¡Aquí vamos! ¡Despíndese! ¡Señor de la tira, aquí no me va! ¡Tenemos que irnos píjense rápido! ¡Es broma! ¡Es la polis! ¿Para dónde? ¡Vamos para Guayquil! ¡Vamos a Guayquil! ¡Aquí miro! ¡Y unos pueblos de la tormenta se tomaron la guayquilada! ¡Están listos de llanas! ¡Aquí miren nosotros! ¡Ven que estamos aquí! ¡Lendrán a buscar más! ¡Tenemos que encontrarnos con aquí, miro! ¡No he sabido que estamos aquí! ¡No he sabido que estamos aquí! ¡Porque el pie que os lo quitaron a todos! ¡Nosotros lo vamos a quedar con la policía! ¡Lo quiero de gusto! ¡No lo les va! ¡Los clavos de aquí! ¡Sin quedarse con la guayquilada! ¡Y de que quedara la comida! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a esta nueva serie! ¡En Nueva Astoya! ¿Qué vamos a contar? ¡Es Yujiro! ¡Sin quedarse con las memorias prohibidas! ¡Es una historia de un faraón! ¡Un príncipe que comete el faraón de todo Egipto! ¡Top! ¡Con el misterioso juego! ¡Se llaman duero de monstruos! ¡No te creó! ¡Creo en Egipto! ¡Top! ¡Eso creo! ¡Un duero de monstruos! ¡Que me encanta jugar! ¡Ayugi! ¡Y verlo! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Vamos a hacer un nuevo elegido Ah, por supuesto, el código de lo hice que ha sido registrado Ya comenzamos a esta abertura Aquí está Al fin he encontrado El tesoro prohibido de los antiguos hechiceros Júbilo Las memorias por vida Ajá Seguí escuchando Ajá Bueno, entonces me voy Vaya Ahí aparece el faraón Satuario Tirecantas Clase de sudad Campo de nuevo Ok Sí Sí Bueno Y si gano Y si gano Los Me permite salir Acepto Acepto Para Para iniciar el juego Debes Debes que tener Un deck con cuatro Cuarenta cartas O puedes jugar Y después Y después Elíjelo Que cartas Que necesitas Un diego Tirecantas Cotras 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 Tirecantas ¡Gracias! 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 Y ahora empecemos Y los puntos de vira serán 80 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora ¡Gracias! ¡Gracias! Bien Yo no quiero crecer ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ah 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 ¡Gracias! 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 Wow, N3D Wow, N3D Wow, N3D ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 y y y y y y y yo también un poco eso que es muy adyoso ahora está el rebote, sexto ¿lo perdiste? ¿lo perdiste? ¿qué perro que eres? ¿no entiendes la ropa? no entiendes ¡Gracias! ¡Séptico! ¡No puedo! A esto, mira ¿Van? ¡Séptico! ¡Séptico! ¡You msh! ¡Séptico! ¡Muy bien! Vamos aquí por un vuelo apretando y sé que como no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí está. Excepto. Es sagradote. Muy bien. A mí está poco. Prepárese. Prepárese. Prepárese para luchar, Seto. Y prepárese. Así. 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 Cuando buscar un monstruo puede seguir dos guardianes. Así. 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 Parece que yo gané. Sí. El corazón. Son de las cartas. Miren, se puede. Y nadie será posible. Disculpe. Te esperaré. Gracias. No sé. Bueno, vamos a jugar esta vez. Vamos a jugar. La misma es como esta. Gracias. Vamos a jugar. ¡Vamos! 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 Espero que les guste este video Pueda suscribirse Poner like y campanitas Y comentarles el video que les gusta Para el próximo video ¡Los veremos!